Hola, soy Luis. Bienvenidos a la demo de JupyterLab. Para ver la conexión completa y el notebook que vamos a utilizar, les dejo unos enlaces en la descripción de este vídeo. En esta demo vamos a probar distintos algoritmos de clustering en R y Python. Para eso vamos a utilizar el entorno de JupyterLab Online que está disponible para pruebas. Lo único que necesitamos para ejecutar esta demo es tener una conexión a internet y acceder a mi repo de GitHub. Como dije al inicio, el enlace está en la descripción de este vídeo. Una vez que tenemos abierto el notebook, nos vamos al enlace que nos llevará a JupyterLab. Cuando ingresemos a esta web veremos que hay una gran variedad de entornos virtuales. Ahí podemos ver notebooks para Python, Julia, C++. Nosotros empezamos testeando JupyterLab. Seleccionamos esa opción para iniciar y esto inicia un servicio en la nube llamado Binder que carga todo el entorno virtual. Mientras inicia Binder, veamos el repo de Kaggle, el notebook, donde se ha resuelto el ejercicio. Es un ejercicio donde se comparan 10 algoritmos de clustering disponibles en Scikit-learn. La idea es identificar el número óptimo de clusters para segmentar a nuestros clientes utilizando unos patrones de consumo. Ahí vemos que va iniciando JupyterLab. Tenemos una zona de documentación y ayuda. Lo vamos a cerrar. Y al centro se maximiza un notebook de ejemplo. También podemos cerrarlo. Y si cerramos todos los notebooks nos queda el launcher, que es como nuestro menú de inicio, desde donde podemos acceder a todos los kernels disponibles. Aquí son Python, ER y C++. También tenemos un árbol de carpeta. Nos movemos al inicio para empezar y abrimos una terminal para hacer unas configuraciones preliminares. Con el comando condalist podemos ver el contenido de nuestro repositorio. Y ya vienen preinstaladas una gran cantidad de librerías. Vamos a revisar si tenemos instalada una librería que necesitamos para conectarnos a Kaggle. Tiene el mismo nombre precisamente. Subimos hasta acá para buscarla y bueno, no está. Aprovechamos para dar un vistazo a las librerías que sí están instaladas. Fíjense que en la lista aparecen librerías de ER instaladas en Konda. También las podemos usar. Vamos a comprobar la versión de ER que tenemos instalada con el comando ER-version. Es la 3.6.3 que salió en febrero. De la misma forma podemos revisar la versión de Python. Aquí tenemos 3.7.6. Y lo mismo para JIT. La versión es 2.17.1. Bueno, ahora podemos instalar la librería de Kaggle para poder conectarnos con esta plataforma y descargar datasets o importar modules. Copiamos esta sentencia con the install y la pegamos en el terminal de JupyterLab. Puedo pasar un poco de tiempo mientras Konda busca el paquete. Mientras, aprovecho para comentar que en mi canal de YouTube pueden encontrar diferentes demos en las que ustedes pueden aprender a configurar JupyterLab. Sobre todo en los servidores de producción. Porque uno puede modificar el entorno de desarrollo todo lo que quiera, pero replicar los mismos cambios en producción es un poquito más complicado. Bueno, ya vamos finalizando con la instalación y con la librería Kaggle el siguiente paso es generar una clave para conectar la cuenta de Kaggle con JupyterLab. Hay un tutorial en la sección de referencia de este documento, pero ahora lo vamos a hacer en vivo. Nos vamos a la cuenta de Kaggle, en la sección de configuración de mi cuenta y bajamos hasta una sección que se llama API. Le damos clic al botón Create New Token y va a aparecer un menú de descarga para bajar un archivo JSON. Yo lo dejo en el escritorio. Y ahora vamos a tener que subir este archivo que descargamos en una ubicación específica. Para eso creamos una carpeta en la raíz de JupyterLab. Movemos el archivo también. Podemos cargar archivos directamente a JupyterLab utilizando ese botoncito de carga. Y aunque lo hemos cargado en la raíz, pero necesitamos colocarlo en una carpeta oculta que se llama Kaggle. Comienza con el puntito porque no la vamos a ver. Utilizamos este otro botoncito para refrescar cada vez que creamos o subimos algún archivo. Ahora copiamos el archivo de la raíz para la carpeta oculta y finalmente le modificamos las propiedades a este archivo JSON porque de lo contrario nos pueden salir una serie de mensajes de advertencia cada vez que accedemos o nos conectamos a Kaggle. Ya está. Ahora podemos importar nuevos desde Kaggle, también Datasext utilizando códigos. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Y cómo se han generado estos ejemplos de la página de Kaggle? Si nos subamos a esta opción que dice Copy API Command, eso genera automáticamente justamente esa sintaxis. Es exactamente la misma sintaxis que está ahí en el instructivo. ¿No? Entonces, como ya lo tenemos copiado, simplemente lo pegamos en la terminal y ejecutamos. Con esto estamos importando el notebook de Kaggle. Ya termino de descargar el archivo. Vemos que ya está el notebook. El siguiente paso es importar el dataset. Fíjense que aquí el notebook está separado del dataset. Para el dataset específicamente hay una... cada dataset tiene una página especial en Kaggle. Entonces, abrimos el dataset. El enlace que tenemos ahí en cualquier notebook nos lleva a la página exacta del dataset. Y cuando entremos a la página del dataset, también entre las opciones que aparecen ahí a la derecha, tenemos Copy API Command. Lo mismo que en el caso anterior genera una sintaxis que nos sirve para importar desde Python ahora el dataset. Ya importamos el notebook, ahora importamos el dataset. Lo pegamos en la terminal, le damos Enter. Y eso lo que ha hecho es descargar el conjunto de datos que ya nos aparece, se refresca automáticamente después de un ratito. Lo último que nos falta hacer es descomprimir el archivo con el comando en zip. Listo, se descomprimió y tenemos el dataset en formato CSV. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para inicializar el notebook. Y bueno, ya podemos empezar con el análisis. Para eso vamos a abrir el notebook que descargamos. Este notebook viene de Kaggle. Es un ejemplo de segmentación con un conjunto de clientes. Y la primera sección es para cargar las librerías que vamos a utilizar. Y luego vamos a editar la dirección que todavía apunta a Kaggle para cargar el pequeño conjunto de datos que tenemos. Es un listado de clientes con cuatro variables básicamente. Y nuestro objetivo de negocio va a ser construir una segmentación con esta información. Tenemos el ingreso anual, el scoring de gasto y tenemos otras dos variables que son el género y la edad que las vamos a remover. Nos vamos a quedar solo con las dos variables cuantitativas que reflejan un comportamiento del cliente. Esto es algo que acostumbran a hacer algunos analistas. Quitar las variables que no tengan que ver con el comportamiento o que sean características. Vemos que el score de gasto tiene valores de 1 a 100. Y el ingreso está en miles de dólares que también tienen un rango de valores parecido. Ahora decíamos que el género y la edad en realidad son características y no las vamos a utilizar. Porque no se le puede disminuir la edad a una persona. En cambio el ingreso es algo que varía mucho. Y lo mismo con el gasto. De hecho son variables que se pueden afectar luego de realizar algunas acciones en base a la segmentación que uno tiene. Entonces es por esa razón que vamos a quitar estas otras dos variables. Y nos quedamos solamente con un conjunto de datos que va a tener dos ejes. También para que sea más fácil analizarlo. El siguiente paso es hacer una reorganización, una mezcla de los datos para evitar patrones de secuencias. Y el primer algoritmo que vamos a probar es el de Kmedia con dos clusters. Y ahí tenemos ya las etiquetas. Tenemos solamente dos valores, 0 y 1. Y aquí tenemos los centroides. Y nos damos cuenta que hemos construido dos segmentos con un criterio de segmentación de ingreso. Tenemos un cluster con un ingreso bajo y otro cluster con un ingreso alto. El score no ha intervenido mucho. Ahora hacemos una gráfica para apreciar la distribución porque hasta ahora no hemos visto los datos graficados. Y confirmamos la diferencia de ingresos entre los dos segmentos que se formaron. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos grupos ven ustedes aquí en este diagrama? Piensen en su respuesta y luego veremos si estaban en lo cierto. Bueno, dos no es. Vemos que aquí al centro incluso hay un grupo compacto que está separado. Entonces, seguramente ustedes se identifican a algunos otros grupos más. Ahora, vamos a comprobar la efectividad de esta cantidad de agrupaciones usando una métrica que se llama silhouette score. Y bueno, vamos a investigar de dónde sale esta métrica silhouette score. Para eso nos vamos a la documentación de SiteLearn. Y vamos a la sección también de métricas de performance. Buscamos por nombre. Y llegamos al apartado correspondiente. Esta métrica silhouette score considera la distancia media entre un punto y el resto de su misma clase. Contra la clase más cercana. Ahí tenemos la fórmula. Algunos detalles más. La explicación más clara. El valor de esta métrica va de menos uno a uno. Donde si está más cerca a uno es mejor. Indica concentración dentro del cluster y separación entre clusters. Cero implica que los clusters se traslapan bastante. Y menos uno significa que no es bueno, ¿no? Aunque podemos ver aquí que no es de mucha utilidad en algoritmos como Debescan. Que es un algoritmo basado en densidad justamente. Bueno, entonces vamos a calcularla para nuestro primer ejemplo. Y ahí vemos que nos sale 0.296. Bueno, entonces está lejos de uno así que no es tan bueno. Pero bueno, además el algoritmo de K-Medias trae incorporado una métrica de inercia. Y con esa métrica y formando clusters del 1 al 15 vamos a construir este gráfico que se llama decodo. La idea es buscar el punto donde ya deja de decrecer la distribución. Ese sería el punto óptimo. Y mirando el decrecimiento vemos que el número óptimo podría ser 5. Porque a partir del 5 decrece más lentamente, ¿no? Entonces tomando eso como criterio probamos con 5 clusters. También podemos ir a mirar las etiquetas únicas del 0 al 4. Y miramos los centroides, ¿no? Entonces podemos identificar segmentos de bajo ingreso y score. Segmentos de ingreso medio y score medio también. Ingreso alto, score alto, bajo ingreso con alto score y alto ingreso con bajo score también. Y si graficamos vemos estos 5 grupos, ¿no? Tal como los hemos descrito. Esto es más coherente con respecto a lo que hemos visto. Ustedes pueden confirmar si estaban en lo cierto cuando adivinaron cuantos clusters eran la primera vez que miramos el gráfico. Y vamos a calcular para esta distribución de 5 clusters esta métrica de silueta. Y nos sale 0.5539. Y es mucho mejor que la distribución de 2. Todavía no está tan cerca de 1. Pero nos dice que es una cantidad de clusters más idónea con respecto a los datos que tenemos, ¿no? Bueno, con dos clusters habíamos obtenido 0.297. Bien, y podemos obtener también esta métrica para cada observación. Eso en el caso que ya querramos hacer un estudio de valores extremos y todo eso, que eso también es muy importante, ¿no? Bueno, el siguiente algoritmo de clustering que vamos a probar es el de affinity propagation, ¿sí? Entonces, en este caso hay un coeficiente que se llama dumping, que puede ser un valor entre 0 y 1. Que vamos nosotros definiendo una vecindad. Vemos que han salido 10 clusters y hablamos de esta vecindad, ¿no? Lo que buscamos nosotros es construir una distribución dando una tolerancia alrededor de los centroides que vamos encontrando para que los puntos que estén más cerca a ellos considerando esta tolerancia que sería como un pequeño radio los consideren dentro del mismo grupo, ¿no? Si vamos a buscar en la documentación, vemos aquí esta forma de estrellitas que justamente va buscando con una métrica de radio y va justamente armando los clusters, ¿no? Por la afinidad. Entonces, si nuestra métrica es pequeña, lo que va a hacer es formar grupos más pequeños, ¿no? Y podemos ir variando ese número para identificar un número óptimo. Y aquí, si formamos más grupos, fíjense que no es tan conveniente, ¿no? Porque nos sale 0.4 y en realidad con k medias será 0.55. Así que hasta ahora k medias va representando mejor los grupos, ¿no? Luego tenemos otro algoritmo que es Birch, ¿sí? Birch es un algoritmo de clustering jerárquico y la idea es que en base a las distancias se van construyendo unas jerarquías y se llega a encontrar un punto óptimo de corte que nos va a dar una distribución de los clusters, ¿no? Entonces aquí también vamos a utilizar por default 5 porque aquí no tenemos un método para saber cuál es el número óptimo y nos sale 0.55 en la métrica de silueta, ¿no? Que es bastante parecida a k medias también, ¿no? Entonces, luego tenemos este algoritmo que lo habíamos mencionado también de Bescan que es un algoritmo basado en densidad y en este caso también hay toda una lógica para poder utilizarlo pero en este caso particular con los parámetros que ha utilizado ha obtenido un solo cluster, así que no nos ayudó mucho, ¿no? Ahora, hay otro de k medias que se llama minibatch, ¿sí? Entonces, es un método familiar al anterior pero que usa una optimización que hace que sea más rápido encontrar los clusters y, bueno, la métrica de silueta sale 0.553 así que también, digamos, está entre los mejores valores, ¿no? Hay otro algoritmo que se llama MinShift para ver los detalles de cada algoritmo ustedes pueden ir a la documentación de Scikit-Learn y en este caso lo que va buscando MinShift es un algoritmo también basado en densidad, así como de Bescan y la idea es ir buscando dentro de la vecindad o dentro de los puntos más cercanos concentración de las observaciones, ¿no? y en este caso MinShift tiene un indicador también de 0.55 pero menor a los de k medias que habíamos obtenido Optics es otro algoritmo que es basado en densidad también digamos, es pariente de Debescan entonces, por lo mismo, va a tener una tendencia mayor a encontrar grupos con cierta concentración, ¿no? algunos de estos algoritmos nos sirven en casos determinados cuando vemos que la densidad es importante más allá de la distancia, ¿no? no nos importa tanto la distancia como en el caso de k medias y en este caso específico estamos viendo que los de k medias son óptimos porque los conjuntos de datos se aglomeran de esa forma, ¿no? hay otro que estamos probando que es el clustering espectral y en este caso se hace un procedimiento de descomposición de la matriz de datos este es otro proceso que se puede hacer con un clustering hacer primero en componentes principales y un algoritmo de k medias, por ejemplo y en este caso el algoritmo de clustering espectral hace un procedimiento similar, ¿no? primero reduce la dimensión de los datos y luego automáticamente efectúa el clustering y aquí también tenemos que fijarle la cantidad de clusters nosotros elegimos 5 por default fíjense que está demorando un poco en correr y es porque primero hace esta descomposición y luego el clustering al final nos sale 0.29 no es tan bueno parece que en la descomposición pierde un poco el sentido el penúltimo algoritmo es un algoritmo gaussiano y también encontramos que son 5 clusters aquí le faltó ejecutar la métrica no se preocupen luego yo este notebook lo edito fíjense que hay algunas cosas que faltaban corregir bueno, estamos corrigiéndolo on the go y el último algoritmo que probamos es el algoritmo de clustering aglomerativo, ¿no? y la idea aquí es que este clustering lo que va haciendo es otro tipo de búsqueda aquí también hemos fijado que sean 5 clusters para tener un punto de partida entonces, vemos que hemos revisado una gran variedad de algoritmos de clustering y lo que contábamos hace un rato es justamente eso que hay algunas situaciones en las cuales algunos algoritmos sirven más que otros para encontrar ciertos patrones en la distribución de los datos ¿no? y también en los tiempos de performance por ejemplo, ahí vemos que en DBSCAN tiene tiempos de ejecución más cortos lo mismo con el minibatch camins y otros algoritmos que demoran un poco más también la distribución de los datos fíjense que hay ciertos algoritmos que están especializados en encontrar patrones diferentes a otros entonces, también es algo que hay que considerar este ejemplo está basado en un post de Jason Bromley que es autor de varios libros de Machine Learning y Jason hizo también una implementación lo mismo, el ejemplo es bastante parecido solo que Jason generó aleatoriamente un par de conjuntos de datos y aquí también se entiende mejor como es, como son, como se diferencian los diferentes tipos de clustering de acuerdo a la distribución de los datos ahí también se nota, ahí tiene otra parte eso, lo que pasa es que Jason no mide estas métricas de agrupación como en nuestro caso entonces salió mejor el de Kmedia ahora, eso todo lo que hemos trabajado anteriormente ha sido con Python, con las librerías de Python y ya vimos que Python es genial para hacer clustering pero en el caso de R también tenemos varias librerías ahora vamos a hacer una que se llama NeveClust la idea de esta demo era hacer algo bastante rápido pero con más tiempo hay muchas cosas más que se pueden hacer entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar esta librería NeveClust del repositorio de Conda y bueno, lo primero que hay que comentarles aquí es que este contenedor que distribuye este data que viene con Python IR ambos softwares vienen como parte de una distribución de Anaconda con lo cual está interesante el hecho de poder instalar las librerías desde el repositorio Conda que es un repositorio que se va actualizando y validando constantemente por ejemplo, para estas fechas ya está R4.0 dentro de Conda y con muchas de las librerías actualizadas así que tarda un poco, se diferencia un poco la edición de librerías pero ya está por ejemplo R4.0 ya se instaló esta librería que no estaba inicialmente esta distribución viene con muchas librerías pero no, obviamente no todas porque tenemos en Python y en R muchísimas otras librerías así que ahora creamos un notebook de R y vamos copiando y pegando algunos de estos códigos ya instalamos la librería ahora vamos a inicializar R fíjense que estamos trabajando con el kernel de R aparece ahí en la esquina superior derecha y como estamos en la raíz ya podemos leer directamente este archivo CSV que es el conjunto de datos de ejemplo y bueno podemos también revisar el dataset tiene sentido que hagamos esta pequeña exploración porque nos vamos a dar cuenta que cuando se carga en R hay algunas cosas que cambian fíjense ahí le agrego unos puntitos a los nombres entonces para que quede bien para no tener problemas al momento de generar los scripts en R vamos a renombrar estas dos columnas que salieron con estos puntos utilizamos el mismo head para comprobar que se hizo el cambio y ya está ya se corrigió ese pequeño problema ahora vamos a utilizar la función nbclust para calcular digamos un rango de clusters utilizando el método k medias y la distancia euclidiana y vamos a ejecutar esta función sin especificar alguna métrica en particular y esto lo que va a hacer es generar 26 métricas diferentes de clustering donde el cluster mínimo la cantidad mínima es 4 la cantidad máxima es 12 de hecho básicamente para reducir la la cantidad de clusters y lo que hace esto es genera estas 26 métricas genera también análisis gráficos y lo que va luego el resultado final es nos dice en de estos 26 cuantos propusieron por ejemplo como número 7 propusieron como 4 como número óptimo de clusters entonces 12 propusieron 6 como número óptimo de clusters entonces y luego aquí tenemos el cuadro de distribución donde están todas las métricas y si nos vamos a la documentación de nbclast podemos entender mejor todas las todos los índices o todas las métricas que hay para poder comprarla para encontrar el número óptimo de clusters una de las más conocidas es la f de bill luego el clustering criterio en el ccc que también lo usaban en sas entonces la verdad es que si hay un montón de métricas para determinar el número óptimo de clusters matemáticamente así que esto complementa mucho luego las definiciones de negocio que tenemos las dos cosas son importantes para definir el número de clusters y luego están también digamos están los métodos está en la definición de qué distancia vamos a utilizar la euclidiana digamos o la manhattan hay que hacer una elección también dependiendo de cómo veamos que está la distribución de nuestros datos y sobre todo para el método también pensar si nos interesa analizar un caso en el cual sea más importante la densidad o sea más importante digamos la diferenciación entre clusters si o digamos algún método aglomerativo entonces también en este caso es importante tener esa definición preliminar por cada cantidad de clusters entonces nos arroja todas las métricas que estamos viendo ahí y al final digamos lo que hace es utilizar el default que le habíamos dicho que era k-medias entonces como todos le dijeron que el número óptimo es 6 clusters construye un k-medias con 6 clusters y también genera estas gráficas de distribución que nos indican realmente que el número óptimo es 6 así que podemos tomarlo eso ahora si nosotros ahora vamos a generar esto como resultado ¿sí? para poder utilizarlo y hacer una gráfica digamos lo único que hacemos es el comando que ya ejecutamos lo asignamos un objeto ¿no? entonces ahora ya vamos a leer la etiqueta que digamos viene con sobre el elemento de la lista que se llama best partition ¿sí? así que vamos a vamos a agregarle eso como columna y como arriba tenemos un head vamos a ver si agregó esa columna del cluster sí, bueno ya tenemos ahora la pertenencia del cluster y lo que nos faltaría sería claro, vamos a convertir ahora este esta nueva columna que le hemos puesto cluster vamos a convertirla como factor para poder hacer la visualización con ggplot ¿no? bueno ya está y nos vamos a copiar el el script para graficar con ggplot perfecto entonces ya ya nos nos está mostrando los seis clusters según el método de k-medias y la distancia euclidiana entonces fíjense que al otro lado nos nos sugería por una sola métrica tomar 5 clusters pero aquí tenemos 26 métricas y aquí la mayoría nos está diciendo para el método de k-medias y para la distancia euclidiana que el número óptimo es 6 ¿no? ahora que pasa si nosotros cambiamos y ya no usamos por ejemplo vamos a hacer un cambio en este en este primer ejercicio por eso no no lo dejé como que lo guarde veamos que hay diferentes tipos de distancia que podemos usar y también diferentes métodos de clustering ¿no? que aparecen como en el parámetro method existen los métodos ¿no? entonces vamos a cambiar de método de de k-means vamos a poner método de mediana ¿no? entonces en este caso ejecuta nuevamente no lo estamos guardando en ningún objeto simplemente estamos ejecutando esto como una prueba y fíjense que con la misma distancia pero utilizando la mediana ahora nos propone 5 clusters entonces hay una diferencia k-medias nos decía que el número óptimo era 6 de acuerdo a todas las métricas que estamos que hemos visto aquí y si cambiamos a medianas ahora el número óptimo es 5 ¿no? entonces vemos que hay una diferencia justamente en k-media estamos viendo que el último clúster el clúster donde el ingreso era más alto y el consumo era más bajo ha decidido por k-media dividirlo en 2 de acuerdo a todas las métricas ¿no? y en el caso de medianas ha considerado un solo clúster ahora cambiamos la distancia eucliana y vamos a utilizar la distancia máxima y fíjense que en este caso ahora el número óptimo es 4 porque 7 métricas proponen 4 ¿no? entonces si no utilizamos la distancia eucliana si no utilizamos digamos la distancia máxima entre clusters ahí cambia ¿no? y la mayoría de métricas 7 específicamente nos sugieren construir 4 clusters ¿no? entonces fíjense que aquí nos da para examinar detenidamente los tipos de datos que tenemos qué distancia realmente queremos usar y qué método de clustering entonces es muy interesante quizás para los que no han trabajado mucho con análisis de clustering esto sea una sorpresa porque en general vemos que mucha gente toma un conjunto de datos recodifica incluso los valores este categóricos y luego estandariza todos los datos y los manda directamente a un Kmedia ¿no? entonces no es tan sencillo hay varias formas por las cuales podemos identificar los números de clusters ¿no? ahora hemos usado estos dos ejemplos ¿sí? de 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 Python y R pero bueno tenemos todavía más oportunidades estos notebooks que hemos generado nosotros los podemos descargar ¿sí? localmente para almacenarlos en un siguiente video voy a mostrarles cómo podemos pushar estos notebooks a un repositorio de github que es más más interesante la verdad es que no quiero complicar mucho las cosas hasta ahora creo que con esto ya tenemos un un punto de partida para primero para entender bien el el tema de clustering y Jupiter sobre todo aquí hay hemos utilizado bastante Jupiter pero bueno solamente hemos usado lo que necesitamos para analizar la información pero la verdad es que esta solución tiene muchísimas otras ventajas beneficios y utilidades ¿no? y para finalizar recapitulemos algunos puntos importantes hoy vimos que es posible determinar una cantidad óptima de clusters utilizando las métricas que vimos y bueno el criterio de negocio también es importante pero desde esta misma perspectiva siempre nos convendrá tener segmentos más diferenciados y estables a través del tiempo la distribución de los datos debe ser tomada en cuenta antes de elegir el algoritmo que vamos a utilizar lo mismo con las métricas de selección y distancias también es muy importante el caso que vamos a tratar no es lo mismo hacer un clustering de imágenes y de variables de negocio o hacer un clustering de individuos en una red social o grafo ¿no? hoy no vimos el preprocesamiento de datos pero esta fase esta actividad es muy importante cuando trabajamos con variables que tienen distintos rangos de variabilidad valores perdidos o valores extremos ¿qué hacemos con las variables categóricas? cuando tenemos variables categóricas en nuestro conjunto de datos ¿no? en principio debo comentar que existen métodos para encontrar similaridad o afinidad considerando datos categóricos un método interesante es desarrollar un análisis factorial de correspondencias con estas variables categóricas ¿no? por otro lado hay un método de clustering vietápico que admite variables categóricas pero es necesario para implementarlo es necesario que se cumplan varios supuestos por ejemplo que las variables categóricas tengan una distribución multinomial lo que no recomiendo es convertir las variables categóricas en números y ejecutar alegremente otro algoritmo de los que ya hemos utilizado en esta sesión porque si una variable es de tipo nominal y se convierte en numérica vamos a estar introduciendo una distorsión bastante significativa en el conjunto de datos ¿no? no es recomendable hacer un recoding de variables y luego aplicar un algoritmo de clustering ¿no? y bueno ¿y cómo sabemos qué variables deben considerarse en el proceso de clustering? bueno si el objetivo es segmentar clientes por ejemplo es necesario tener al lado al usuario final de esta segmentación hay clustering que se hace en las áreas de marketing para identificar preferencias de compra por ejemplo en las áreas de riesgo para perfilar los deudores en las áreas de experiencia del cliente para identificar los canales preferidos hay tantas segmentaciones como visiones de negocio así que son estos usuarios los que nos pueden orientar mejor de manera que podamos accionar los resultados de esos análisis ¿no? hoy en día se usa el término hiperclusters en determinados casos cuando tenemos una segmentación anidada en otra por ejemplo en el negocio retail podemos hacer una segmentación a nivel de categorías de productos que prefieren los clientes y dentro de cada categoría otra segmentación que sea mucho más específica finalmente les dejo los nombres de algunas librerías adicionales en Python y en R y ustedes pueden encontrar varios otros algoritmos de clustering y seguir aprendiendo las ventajas y beneficios de cada uno ¿no? y hablando de algoritmos quiero terminar mostrando un mapa conceptual en el que he recopilado algunos de los algoritmos de clustering más utilizados hay muchísimos obviamente pero aquí estoy haciendo un diagrama de los que se utilizan más y agrupados por el criterio ¿no? con el que se construyó ¿no? yo les recomiendo revisar en detalle cada uno y luego para que luego puedan utilizarlos datos con propiedad en un siguiente vídeo espero desarrollar un caso con datos reales paso a paso así que voy a dejarles un un enlace a un cuestionario para que ustedes me comenten si tienen en mente algún dataset interesante yo la verdad es que tengo varios con diferentes casuísticas pero me interesaría saber también qué opinan ustedes déjenme preguntas comentarios en el formulario que les estoy dejando aquí en el enlace y espero tener más de estas sesiones muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que esto les sirva y nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta luego